¡Vamos! ¿Qué tal mis amigos? Sean todos y todos bienvenidos a un nuevo contenido express. Si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, que activen la campanita para mucha más información y que además me regalen un like para que este contenido llegue a más personas y toda nuestra comunidad siga creciendo. Hoy vamos a hablar de lo que significó la victoria de la Selección Nacional Vinotinto Femenina ante su similar de Chile. La segunda victoria de dos compromisos amistosos que se llevaron a cabo en suelo chileno. Bueno, pero hoy nos toca hablar de lo que al resumen, obviamente, identifica la victoria, una nueva victoria de Venezuela con Oriana Altuve como protagonista, con un hat-trick, con tres goles de alta factura. Los tres goles realmente de la venezolana fueron de alta factura. Esta jugadora que ayer además portó la banda de capitana, demostró que hay talento para regalar en la Selección Nacional Femenina. Una selección vinotinto que parece haber ido de menos a más en el compromiso y empezó a ganar terrenos en cada una de las jugadas, sobre todo en la mitad de la cancha y que esto obviamente significó unos contragolpes que sin lugar a duda demostraron la superioridad de Venezuela ante Chile. Sí es cierto que la selección chilena es una selección que pudo cometer un par de errores en tema defensivo, pero la vinotinto estuvo para resaltar y para aprovechar estas oportunidades. Y es especialmente estas oportunidades las que se tienen que aprovechar en la Copa América para poder lograr una clasificación a un torneo tan importante como es el Mundial. La Copa América inicia muy pronto y Venezuela llega con dos victorias en el hombro, algo que seguramente le dará una confianza tremenda a las de Pamela Conti y que hoy, sin Deina Castellanos, demostraron que también se puede ganar. Sin Deina Castellanos, demostraron que hay un equipo sólido, hay un equipo con bastante jerarquía, con además mucha actitud dentro del terreno de juego y que le dan a Pamela Conti estos partidos amistosos oportunidad también para probar algunas otras jugadoras que demostraron también por qué están en esta convocatoria, por qué están en este grupo que a mí en lo particular me ilusiona mucho y que además han mostrado mucha seguridad dentro del terreno de juego en estos dos partidos amistosos contra Chile. Además, se crea una rivalidad importante entre estas dos selecciones, aunque Venezuela, bueno, literalmente le ha pasado por encima en este par de amistosos que se jugaron, repito, en Chile. El primer gol de Oriana Altuve fue un error defensivo, una mala salida de la arquera chilena, la que para muchos es la mejor del mundo y que fue aprovechada por las jugadoras vinotintos, con toques muy rápidos y con una pelota que le quedó en un mano a mano a Oriana Altuve y que definió de la mejor forma. Ya luego, en la segunda mitad, los dos equipos, las dos oncenas, estaban luchando mucho en la mitad de la cancha, pero Venezuela siempre fue la que propuso un poco más de juego, la que quizás demostraba un poco más de jerarquía y en esas individualidades se veía muy superior, sobre todo en el segundo gol de Oriana Altuve con ese contragolpe letal por la banda derecha. Ya luego Oriana Altuve tuvo la oportunidad de disparar al arco con mucha categoría por encima de la arquera chilena, que hoy definitivamente le cedió un puesto muy importante a Oriana Altuve. Ya luego el tercer gol de Venezuela, el que terminó de definir el partido, fue un contragolpe, pero en esta oportunidad por la banda izquierda y la que lo protagonizó desde un poco más de la mitad de la cancha hacia adelante, fue la misma Oriana Altuve, que tuvo además dos oportunidades de pases por la derecha y por la izquierda, pero prefirió disparar al arco y de verdad que lo hizo de gran forma, con mucha calidad, con mucha categoría. Oriana Altuve marcó un hat-trick para darle una nueva victoria a la selección vino tinto femenina, que además ya está presta para disputar y por qué no competir realmente en la Copa América, la venidera Copa América, donde Venezuela, bueno, seguramente ya empieza a hacer ese equipo a derrotar en su grupo y que también, por qué no, se muestra como una de las favoritas a estar en las instancias finales de esta Copa América, que ya sabemos que tiene mucha categoría y mucha calidad. Soy Carlos Eduardo Faría, si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, que activen la campanita para mucha más información y que me regalen un like para que este contenido llegue a más personas y la comunidad, nuestra comunidad, siga creciendo.